del año 2022, son las 9 y 43 minutos de la noche. Tengo una noticia aquí de la página Noticia y Punto, por cierto, se llama o está titulado Estudiantes de primaria y secundaria presentan falta de habilidades y preparación en Venezuela. Estudiantes de primaria y secundaria presentan falta de habilidad y preparación en Venezuela. La deficiencia de los estudiantes se puede detectar a simple vista en el aula. Hoy muchos están presentando fallas en comprensión lectora, además de nulas habilidades numéricas, acentuándose en alumnos que egresan de la primaria a bachillerato y a su vez cuando entran a nivel universitario cuyas carencias se van arrastrando. Lo que hace que sea más complicado avanzar con aprendizaje significativo. Con la llegada de la pandemia y las clases a distancia, el ritmo escolar cambió y eso trajo como consecuencia que los estudiantes no comprendían el contenido de las materias que daban a la deriva. No hubo la explicación oportuna luego de dos años. Esto se sigue viendo producto de la falta de docentes especializados y también el poco interés que hay en los alumnos y padres quienes señalan que no repetirán el año porque con una prueba al final del laxo pueden pasar sin inconveniente. Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación, explicó que desde antes de la pandemia ya se registraba la falta de habilidades y preparación en los muchachos para ser promovidos a un grado superior. Y muchos de ellos porque no hay áreas de trabajo como, por ejemplo, especialistas, pero también laboratorios cuando se habla de bachillerato, agregando que el estudiante no recibe todo el porcentaje de conocimientos que requiere para estar preparado. Ante esto, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Lara, fue claro al decir que desde que el niño ingresa a la etapa preescolar le falta mayor contenido académico porque se basan solo en dinámicas y juegos que si bien es cierto que son importantes, no cuentan con un conocimiento previo de por lo menos las letras, las vocales y los números para que al llegar al primer grado puedan dominar la lectura. Según el informe de la Escuela de Educación de la UCAC, a 10.000 alumnos se les aplicó la prueba para habilidad verbal que comprendía tres secciones, comprensión lectora, habilidad gramaticales y de ortografía, además de producción escrita, y el 60,98% de los alumnos reprobó. Es decir, 6 de cada 10 no obtuvieron los conocimientos mínimos sobre la materia. En matemáticas, el 67.70% de los estudiantes, es decir, casi 7 de cada 10 resultó reprobado en la resolución del problema. Fin del artículo. Vamos a analizar esto. Es sumamente grave. Lamentable. Esa es la población venezolana que van a ser los futuros profesionales, los futuros doctores, los futuros egresados, las personas que se van a encargar del futuro, del bienestar de este país. Tienen fallas y carencias, no les gusta la lectura. Tienen problemas de gramática. Tienen problemas de comprensión lectora. Tienen problemas de habilidad numérica. Tienen problemas porque no tienen ni laboratorios de química, ni física, ni nada. Entonces, ¿qué recursos humanos se está preparando para los próximos años? Cuando yo estuve leyendo hace tiempo y lo publiqué en el canal, hay países donde los mejores pagados, por ejemplo, Canadá, le pagan hasta más de 10 mil dólares a los docentes y a los policías. Por sueldo. Siendo los profesionales mejor pagados del país. Por citar un ejemplo. En China dicen de que los profesionales, los que están en las escuelas, tienen que ser los mejores profesionales del mundo. Igual Japón, Alemania. O sea, hay países donde se enfrascan, no es que se enfrascan, se afincan de que la población estudiantil salga bien capacitada y preparada para asumir las responsabilidades y los trabajos importantes que una sociedad requiere. Pero en Venezuela yo creo que ha afectado varios factores. los sueldos están muy por debajo de lo estipulado para sobrevivir en todos los niveles. Los docentes están desmotivados, no investigan. las áreas de la docencia son invadidos por otras personas de otras profesiones, si es posible, que necesitan trabajar para vivir, pero tendrán la suficiente pedagogía y preparación académica para instruir y transmitir los conocimientos necesarios para que los alumnos salgan bien formados y pasar a un grado superior, tal cual como dice el artículo. Será importante unas escuelas públicas que en cierto modo muchas están inhabilitadas por problemas de inseguridad, se llevan el cableado eléctrico, se llevan cupidres, mesas, muchas cosas y entonces tienen que trabajar vía internet desde la casa con proyectos, presentación de proyectos, con trabajos y así como el muchacho va pasando de grado y la explicación y el trabajo de aula ¿acaso no es importante? ¿Qué está sucediendo con el Ministerio de Educación? Fíjense que esto es una investigación que lo transmite la UCAT, la Universidad Católica Andrés Bello, la cual es muy preocupante. Si eso pasa en la capital, ¿cómo será en el interior del país? ¿Cómo estará la educación en el interior del país? Entonces es un llamado a la conciencia de que la educación en Venezuela tiene que mejorarse las reivindicaciones salariales, los sueldos y salarios y la calidad del personal que elabora ahí, en los colegios y en las instituciones, que lleguen las personas idóneas, preparadas con una buena imagen con una buena preparación para la docencia y para enseñar y para trabajar en las aulas. Entonces, estas son cifras que en verdad a mí me conmocionan y me preocupan mucho y hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas presentes. Yo en verdad hago este llamado no es llamado atención, este comunicado informativo para que no se pierda y sea atendido lo más pronto posible porque en verdad es preocupante porque si no prestamos atención a los jóvenes que vienen creciendo, que se vienen formando, cuál será la sociedad que tendremos en Venezuela en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, cuál va a ser la sociedad que vamos a tener. Vamos a mejorar con esa calidad en la educación. Muchas veces se está dando el fenómeno de que los estudiantes ya no quieren pasar tiempo ni la universidad ni el bachillerato ni nada sino que quieren emigrar o quieren trabajar de una vez para el sostén de sus familias y no se preparan y se pasan todo el tiempo con sueldos paupérrimos difíciles para sostener familias y se ven obligados a abandonar sus estudios para ponerse a trabajar porque hay muchas madres solteras hay muchas familias disfuncionales hay muchos niños de padres divorciados entonces yo creo de que cada área de la sociedad y en especial la educación y la seguridad porque la policía también como hablé de Canadá son personales que son personas que necesitan ser reivindicadas un profesor no tiene que ser un proletario una persona pobre un profesor tiene que dedicarse en exclusiva a su trabajo para impartir enseñanza y para formar a los mejores estudiantes para que se garantice vamos a utilizar la palabra garantizar aquí la formación de un personal calificado a la altura de la circunstancia si tenemos personas sin formación sin estudio sin lectura sin habilidades numéricas sin conocimiento y sale a la calle a trabajar a defenderse como pueda estamos cayendo en un problema en una problemática bastante difícil porque están saliendo sin las herramientas académicas adecuadas para enfrentar la realidad en la cual estamos sumergiendo entonces este era un video corto me llamó la atención ese trabajo de la UCAD y bueno si te gustó el video por favor regalame un like para saber que en verdad te gustó caló bien si quieres suscribirte al canal bienvenido seas estimado y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta como siempre yo voy a dejar el link de la de la noticia en el lo voy a dejar ahí en la en la descripción del video cuídense mucho se les aprecia y se les respeta todo lo que digan ustedes bendiciones para todos nos vemos en la descripción Gracias.